Noticias Teleplay ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Noticias Teleplay hoy el lunes 22 de marzo del 2021. Yo soy Rafael Vega, le agradezco que esté con nosotros en este espacio informativo a través de todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Internet, en Roku. Y bueno, tenemos una aplicación para que usted pueda bajar la programación de Teleplay y seguirla 24 horas. Así que hoy vamos a tener información muy importante del fin de semana, la reanudación de la bicirruta, los fenómenos arqueoastronómicos en Tzibichaltún y en Chichen Itzá. En fin, una gran variedad de información para este día. Así que comenzamos con la llegada del dios Kim que hizo puntual cita en la zona de Tzibichaltún. Punto a la sucita, el fenómeno arqueoastronómico del equinoccio se presentó en Tzibichaltún este domingo y lunes pasados al amanecer, cuando la puerta del Templo de las Siete Muñecas se iluminó con el resplandor del sol al aparecer por el horizonte. Con unos cuantos testigos presenciales debido a la pandemia, el astro rey, en un momento dado, quedó al centro de la puerta y creó un espectáculo de luz y sombra en la fachada poniente. El Templo de las Siete Muñecas o Templo del Sol es el edificio más sobresaliente de esta zona y es una subestructura cuadrangular de lo que alguna vez fue un templo monumental, llamado así por una ofrenda que se encontró en su interior de siete figuras de barro con forma humana. Noticias Teleplay Y en Chichen Itzá, sin la presencia de turistas, Kukulcán se hizo presente allá en el castillo de esta zona arqueológica. A través de las redes sociales de la página Yucatán Turismo se llevó a cabo la transmisión en vivo del fenómeno de luz y sombra en Chichen Itzá, uno de los tesoros más preciados que la cultura maya dejó al mundo y que en esta ocasión no se permitió el acceso al público. Poco después de las 4.30 de la tarde, los rayos del sol cortados en forma de triángulos reflejados en alfarda norte del castillo simbolizaron el descenso de Kukulcán, el dios maya que fertiliza la tierra, también conocido como la serpiente emplumada. La belleza de este espectáculo de luz y sombra también se podrá observar este 22 de marzo y en septiembre con motivo del equinoccio de otoño. Noticias Teleplay Bien, pues en Mérida el sábado una caravana de vehículos que salió desde un centro comercial de la calle 60 Norte, organizado por escuelas particulares, pidieron el regreso a las clases presenciales. Padres de familia y estudiantes de escuelas privadas realizaron una caravana de vehículos como parte del movimiento nacional Abre tu Escuela, en el que pidieron a las autoridades estatales establecer las bases para un pronto regreso a clases. En una manifestación que salió del estacionamiento de un centro comercial de la calle 60 Norte, los participantes colocaron cartulinas en sus vehículos y aseguraron que se busca generar un canal de diálogo con las autoridades educativas y de salud, de modo de que haya un acuerdo para que las clases presenciales regresen, pues se considera que los estudiantes requieren de ese proceso educativo. Noticias Teleplay Cambiando de tema, en el fraccionamiento Las Américas, sexta etapa, el alcalde Renan Barrera Concha puso en marcha un nuevo parque para los vecinos de esa zona. Y bueno, en el fraccionamiento Las Américas, etapa 6, cuenta con un nuevo parque ubicado en la calle 45D, entre 114A y 114D. Esto, como le dije, fue inaugurado el sábado pasado por el alcalde Renan Barrera Concha, quien además supervisó la construcción de una avenida en esa unidad habitacional. La inversión en el nuevo parque fue de 2 millones 230 mil pesos e incluye pista para trotar, juegos infantiles con piso de caucho, áreas de picnic, zonas de ejercitadores, estacionamiento y riego automatizado, entre otros. Y luego de más de un año, el ayuntamiento reanudó la bicirruta en Paseo de Montejo con un horario restringido y bueno, con algunos protocolos sanitarios para evitar los contagios del COVID. Luego de más de un año que se suspendió, ayer domingo se reactivó la bicirruta con horario restringido y con diversas medidas de prevención en el marco de la nueva normalidad que impone la pandemia del COVID-19. En el trayecto se contó con módulos de salud equipados con gel antibacterial y desinfectante, así como personal para invitar a los asistentes a seguir todas las medidas de cuidado y prevención para evitar posibles contagios. En esta primera etapa de reactivación, se limitará el derrotero del remate de Paseo de Montejo al Monumento a la Patria en un horario de 8 de la mañana a 12.30 horas. El alcalde Renan Barrera Concha, quien asistió a esta actividad, habló al respecto. Hola, ¿cómo están? Pues estamos a 30 minutos de que concluya la bicirruta después de un año de haber estado cerrada. El 8 de marzo fue la última edición y pues a un año de distancia. La verdad estoy muy contento por ver el resultado, por ver muchas familias con muchos niños pequeños, pero lo más importante, que todo mundo estuvo acatando las medidas de seguridad, todo mundo con tapabocas, todo mundo siendo muy civilizado y muy respetuoso. Así que quiero agradecerles a todos los que vinieron a esta primera edición después de un año, porque estoy seguro que es un éxito y que vamos a poder mejorarlo en cada edición. Muchas gracias, feliz domingo. Es momento de irnos una pausa. Le recuerdo nuestro correo electrónico, noticiasteleplay.com. Háganos saber sus comentarios, sus sugerencias, alguna recomendación o algún tema que desee que abordemos. Enseguida volvemos, no le cambia. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Rojas Arlat Producciones, transmisiones en internet corporativas, ediciones de videos y postproducción, más de 25 años en el mercado. Sigasa en línea. Tienda de ferretería y material eléctrico, teclea en Google Sigasa y encuentra la tienda en Shopify. Guayaberas artesanales dignas de un portador de estilo, carácter y elegancia. Cariberas Everywhere. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en línea. Esto es teleplay.tv. Conozcamos la nueva señalética de todas las zonas de la ciclovía. Para proteger la vida de los peatones, ciclistas y personas con discapacidad. Solo bici. Carril de color verde, exclusivo para el uso del ciclista. Carril compartido. Todos los tipos de transporte tendrán que convivir y que siempre se le da la preferencia a quien viene en bicicleta. Bus bici. Carriles más anchos, donde podrán convivir camiones y bicicletas, dando siempre preferencia a los ciclistas. Franjas de cruce ciclista. Para cruzar calles. Entrar a cocheras y estacionamientos. O doblar con precaución y siempre dando preferencia al que viene en bici. La movilidad ya es un derecho que está en nuestra constitución. Por eso trabajamos en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida. Para lograr una movilidad urbana segura, sustentable y que cuide nuestra salud. Yo ciclovía. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través de Facebook. También estamos en YouTube. Estamos en internet como Teleplay.tv. Estamos en la plataforma de Roku y tenemos una aplicación para que usted pueda bajar y seguir nuestra programación desde su teléfono celular. Las 24 horas del día es gratuita, fácil de operar. Y bueno, pues ahí se va a encontrar usted una gran diversidad de programas deportivos, musicales, políticos, en fin, toda la gama de información también. Y le comento que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana junto con el Instituto Nacional Electoral convocaron a las y los ciudadanos interesados en trabajar como capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral ordinario 2020-2021. La convocatoria ya está disponible en www.iepac.mx y podrán registrarse en línea con su correo electrónico y clave de lector o bien acudir a las oficinas más cercanas del IEPAC a más tardar el 29 de marzo del presente. Y bueno, el Partido Acción Nacional está postulando y pide postular candidatas en municipios donde nunca había gobernado una mujer. En vísperas del inicio de registro de candidaturas que se inicia este lunes 22, el Partido Acción Nacional solicitó modificar el acuerdo del IEPAC para que los partidos políticos postulen candidatas en cinco municipios donde nunca ha gobernado una mujer, a fin de garantizar que accedan al poder y se traduzcan en una paridad de género más efectiva. Acción Nacional no pidió desechar el acuerdo, sino promovió la revisión del dictamen del órgano electoral que dispuso la asignación de 15 mujeres y 15 hombres en los 30 municipios más poblados de Yucatán, basándose en solo dos criterios, los de rentabilidad y población, por lo que solicitó una tercera opción, asignar 10 mujeres en los municipios más poblados y reasignar las otras cinco en los municipios donde nunca hayan tenido presidentas municipales. Con una charla a sus seguidores y simpatizantes Movimiento Ciudadano destaca la importancia de la salud anímica, sobre todo en estos tiempos de pandemia. A todas y a todos nos ha tocado vivir momentos difíciles en estos tiempos de pandemia. Ante situaciones complejas que demandan mayor esfuerzo personal y ante el sufrimiento por tener familias o amistades enfermas, o incluso haber perdido seres queridos. Es importante ocuparnos de la salud anímica y en Movimiento Ciudadano queremos promover este cuidado entre las y los ciudadanos, manifestó Vida Gómez Herrera, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano. La dirigente participó en la charla un espacio de sanación y cuidado entre las mujeres, manejo del duelo y la pérdida de un ser querido. Impartida por la enfermera especialista Elia Palma, auspiciada por la Comisión Operativa Municipal de UMAM. Noticias Teleplay El senador Jorge Carlos Ramírez Marín hizo un llamado a las autoridades a que revisen sus planes de reactivación económica para que se incluya a los sectores más vulnerables y su impacto sea más justo, equitativo y efectivo. El legislador yucateco sostuvo un encuentro con personas de la tercera edad que se dedicaban a empacar productos en supermercados, conocidos también como cerillitos, pero que desde hace un año se han visto obligados a trabajar en las calles. Por otro lado, el Ayuntamiento de Mérida clausuró publicidad instalada en varios parabuses de la ciudad. El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, informa que comenzó la clausura de publicidad en varios parabuses debido a la cancelación anticipada de contrato con la empresa encargada de dichos anuncios. La dependencia precisa que la empresa Equipamientos Urbanos de la península incumplió el contrato al no realizar los pagos correspondientes por el uso de áreas de dominio público ocupadas por estos parabuses. Tenemos mensajes, no le cambie, tenemos también más información. Enseguida volvemos, quédese aquí con nosotros en Teleplay. Estamos en Noticias Teleplay. Noticias Teleplay. En un momento regresamos. Noticias Teleplay llega a ustedes por cortesía de Top Tenis Sucursal Plaza Fiesta. Calzado y accesorios deportivos. TM Inmobiliaria. Tenemos las mejores propiedades en las zonas de mayor plusvalía del sureste. ¡Contáctanos! Más áreas culturales. Con los trabajos de rehabilitación y construcción en el Parque Paseo Enequenes con los 360 nuevos asientos en el auditorio, sumando 900 en total. Y la construcción y mejora para oficinas, cafetería, bodegas, baños y camerinos. La pandemia no nos detiene. Seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida y generar más oportunidades laborales para las familias yucatecas. Sigamos trabajando unidos como uno solo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán. En línea. Esto es Teleplay.tv Noticias Teleplay. Continuamos. Un saludo muy afectuoso a toda la gente que sigue este informativo a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Internet, en Roku. Y también insisto en invitarles a la aplicación, bajar la aplicación de Teleplay, que es muy accesible, fácil de operar. Existe versión para iPhone y para Android. Bueno, pues el ayuntamiento, por medio de la Ayuntatel, va a poder atender también a los meridanos que se comuniquen a este servicio en lengua maya. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, dio a conocer la inclusión de la lengua maya, King Huantiquech, en los servicios de atención ciudadana que el ayuntamiento presta a través de la línea Ayuntatel 9999-24-0000 y los módulos de atención ciudadana. Informó que para brindar el servicio de atención en lengua maya, se capacitó a 10 empleados del área de atención ciudadana con apoyo del Instituto Municipal para el Fortalecimiento de la Cultura Maya. Noticias Teleplay. Y en el sur del estado continúa la entrega de maíz para autoconsumo, acciones de vivienda y otros apoyos en las escuelas de esa zona. El secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche, realizó una gira por el sur del estado para supervisar la distribución de maíz para el consumo de 224.000 familias de 75 municipios del estado, la entrega de acciones de vivienda y constató la entrega de mobiliario, escuelas, equipamiento a planteles de tiempo completo, así como los trabajos de mantenimiento y ampliación de espacios educativos. En Maní, se entregaron 10 toneladas de maíz en beneficio de 500 familias, pertenecientes a las comisarías de Tipacal, Planchat, así como de las cabeceras municipales y 30 acciones de vivienda, cifras que antes no se habían realizado anteriormente y en las cuales se invirtieron casi 2.2 millones de pesos. En cuanto a entrega de mobiliario para escuelas y equipamiento a planteles de tiempo completo, se benefició a 323 alumnos de tres escuelas con el equipamiento, de las cuales dos se encuentran en la cabecera municipal y una más en la comisaría de Tipacal. Noticias Teleplay MidBee es la nueva plataforma digital diseñada por el Ayuntamiento de Mérida para promover contenidos artísticos de varias disciplinas. El Ayuntamiento de Mérida dio a conocer la nueva plataforma MidBee para promover contenidos locales del sector artístico en diferentes disciplinas y con ello apoyar a la comunidad artística al ser uno de los sectores más afectados por la cancelación de eventos a causa de la pandemia por COVID-19. El alcalde Renan Barrera Concha señaló que MidBee ofrece servicios de transmisión en línea y el público podrá realizar la compra de sus boletos por eventos a través del sitio www.midbee.mx. El dinero de los boletos será íntegro a los artistas. Con una ofrenda floral en el monumento de los creadores a la canción yucateca del Cementerio General de Mérida, se llevó a cabo la conmemoración del Día del Trovador Yucateco. La efeméride se celebra cada 21 de marzo desde 1977 por iniciativa de los hermanos trovadores, Juan y Rodolfo Magaña y Alonso, que junto con el empresario hotelero Alberto Bojorges Pérez, fijaron esa fecha para recordar y celebrar a quienes con sus voces, guitarras y acordes mantienen vivo y vigente el patrimonio sonoro de la entidad. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán, la Filei, también dio a conocer que ha puesto en marcha un canal de videos en YouTube para dar a conocer sus actividades. Con el propósito de tener un medio adicional para difundir sus actividades, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán creó un canal en la plataforma YouTube. El director de la Filei, Enrique Martín Briseño, indicó que al contar con un canal en esa plataforma de Internet, el público podrá acceder con mayor facilidad a las actividades que la Feria ha llevado a cabo y que han involucrado a notables escritores y académicos de México y otros países. Bueno, hablando de temas y de literatura, el libro, la fiesta de la anécdota y otras crónicas del maestro Joaquín Tamayo Aranda, hereditado por la Secretaría de la Cultura y las Artes, la Sede Culta, se dio a conocer en Canzacap, en una actividad organizada en coordinación con el ayuntamiento. Tamayo Aranda comentó que a través de la crónica ha podido contar historias que, aunque no hablan sobre él, de cierta manera son autobiográficas. También subrayó que su propósito no es hacer diferencia entre periodismo y literatura, pues una nota debe llevar un mensaje claro y de ser posible ser enriquecida con belleza literaria. Totalmente de acuerdo con el maestro Joaquín Tamayo, a quien mandamos un afectuoso saludo y lo felicitamos por esta nueva obra. Bueno, pues hasta aquí con la información, queremos agradecerle como siempre el favor de su preferencia, invitarlo a que siga nuestras redes sociales en Facebook, en Internet, en YouTube, en nuestra plataforma Roku, a que baje también la aplicación de Teleplay para seguir nuestra programación. Yo soy Rafael Vega, es inicio de semana, cuídese mucho y bueno, pase usted un excelente inicio de semana. Un buen lunes, gracias. 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 Gracias.